...un hombre, nada más, le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Ahora vamos a este comienzo de esta hermosa lección con Góngora, el amor por las palabras, el amor y las palabras. El amor y las palabras. Y las palabras. El amor a las palabras en una semana aparte en que yo estuve siguiendo mucho lo que veíamos de la luna. Estuve viendo hace un rato a los que hicieron aquella proeza y pensaba, siempre pensamos la luna en relación a la tecnología, en relación... No, la luna... ¿Cómo de sentir? Sí, como se sentimos juntos. Pero siempre se... no, es el amor. El amor. Romeo y Julieta, perdón. Sí. Romeo le promete amor a Julieta en Shakespeare por la luna y Romeo le dice no, por la luna no, que es cambiante. Bueno. Prometeme por otra cosa. Bueno, entonces, la luna está en las poesías, está en las palabras, está todo el tiempo. Hacemos referencia en dichos. En la mitología. La luna magnetiza y tiene un poder de atracción del que no tenemos conciencia, salvo cuando hablamos como el satélite de la Tierra. La luna es mucho más que el satélite de la Tierra. Es una figura femenina. Es la cara opuesta, es lo opuesto del sol. Sí. Y generalmente en la traición cultural a la luna, además de la belleza, de la voluptuosidad, del nácar, de la moneda de plata. Qué linda palabra, nácar. Nácar es una palabra lindísima. Se le dio un valor fatídico, un valor de traición, un valor de engaño. Eso vamos a verlo un poquito en Lorca, que tiene una poesía en el romancero así, gitano. ¿La empiezo a citar, no? Vamos, si quiere empieza con la primera estrofa, nosotros vamos a ver que lo va a decir alguien dos estrofas importantes. El niño la mira, la mira, la mira. El niño la está mirando. La luna viene con su polizón de nardos. El polizón de nardos es el romance de la luna. El polizón de nardos es esa pollera que uno no sabe qué es, pero es una pollera que es imaginar a la luna rodeada de flores. Se acerca un niño que, una de las historias, es un niño que está muy enfermo. Ese niño que está muy enfermo está embelezado por la luna. Una luna atractiva que llega y que él lo que trata de hacer, la luna vino a la fragua con su polizón de nardo. Cuando ella llega así voluptuosa y él está mirando, tiene miedo por la luna este niño de que vengan los gitanos y que hagan de su corazón collares y anillos blancos. Y la luna, aquí se ve esa luna traicionera, esa luna que engaña, ambivalente, lo lleva de su mano en un baile. La luna en esta poesía es la muerte y el niño aparece muerto en el yunque, en la fragua. La luna siempre tiene esto. Esta es una parte triste. Yo lo que quiero es que también se conecten con esa parte de la luna que no quiere decir el satélite. Quiere decir una figura a la que siempre admiramos y siempre el lado oscuro de la luna. Claro, la canción de Pink Floyd, por ejemplo, ya mucho más para acá. Mucho más para acá. Cuando uno elige y empieza a recorrer, ser un lunático, una palabra que hoy no está de moda. Un lunático era la manera con lo que, como llamábamos a una persona que tenía cambios bruscos de carácter. Y lo definían como lo que eras a intervalos. Hoy diríamos que es una persona malhumorada no permanente. Ese ser lunático, esta manera de captar lo lunar como algo que incide en la personalidad, tiene que ver desde la antigüedad siempre con la locura, siempre con lo cambiante. Decían en el antiguo... Romeo le dice, no, por la luna no, que cambia. Tenían miedo. A la luna se le tiene mucho respeto, está ahí. Ser lunático quiere decir eso, tener cambios bruscos de humor. ¿Qué quiere decir estar en la luna? Estar distraído. Es más que estar distraído simplemente, es un estado de ensoneación, de embeleso que nos deja afuera. ¿Estar en la luna es más de estar más ensoñado que estar en babia? Para mí es... O sea, es estar en babia. Cuando vos retás a alguien y le decís, estás en la luna, le estás diciendo, estás distraído. Pero eso, ese lugar donde está, es un lugar bueno. No es que está pensando cualquier tontería. Y después bajarle la luna a alguien, que es lo más romántico. Esa cosa... Ah, te bajo la luna. Te bajo la luna. Por amor se hace cualquier cosa, lo inalcanzable. Bajarle la luna a alguien. De paso que estábamos revisando estas cosas, uno de los temas que se preguntaron esta semana, la Real Academia decidió sacar una pauta de redacción para el festejo. Porque mañana estamos festejando el momento que la conocimos personalmente y se está escribiendo una cantidad de artículos. Pero dedicó una paradoja o no, que fue a propósito. La nave es Apolo, que es el dios del sol. Exactamente. Bueno, es una paradoja que tenía que hacer porque solamente completando las totalidades logramos la armonía. Apolo, que era el sol, tenía que llegar a la luna. Llegó, lo festejamos mañana. Luna se escribe con mayúscula siempre... Interesante. Luna se escribe con mayúscula siempre que esté haciendo referencia en un texto de astronomía, en un texto de geografía o en las noticias al satélite natural. La luna poética, la de García Lorca, la que yo digo, estás en la luna o sol y tierra, pasa lo mismo. Van con minúscula cuando le decís no tenés que tomar tanto sol o cuando le decís en la tierra no hay alguien que lo haga peor que vos. Ahí no estamos hablando. Aunque haga referencia a los planetas o a los astros, no estamos hablando específicamente de eso. Estamos hablando en la lengua... Si no, lo pondríamos siempre con mayúscula y no ponemos siempre luna con mayúscula. Pero entonces, tenía como joven mirar por el telescopio a la luna, ¿ahí? En realidad, mirá, con el telescopio a la luna ya estás empezando a meter elementos del lenguaje astronómico. Pero en realidad, si vos lo dijiste en un cuento, si esto va a ser frase de tu próximo cuento... No, señor, literatura, por ahora. Otra cosa que te iba a encantar era los días de la semana, que yo lo digo para decir que los planetas... O sea, luna va con mayúscula como los planetas van con mayúscula. Los días de la semana... Todos nombrados por divinidades en el nombre romano, ¿no? El de la luna es el lunes, que es en latín lunae 10. Ese es el día de la luna, así se traduce con ese nominativo y ese genitivo, es el día de la luna. Y otra cosa que quería decir, siempre aprovechando, es que los meses del año, por favor, los pongamos todos en minúscula. Los meses del año en minúscula. Y hay algo político que te tenía que traer porque me quería ir así. Y yo después te traigo una posibilidad. Cosmonauta. ¿Te dice algo? Cosmonautas de la autopista. Ruso, me dice Santi. Esté en el museo, estuve en Moscú y en el Mundial, y está en el museo del cosmonauta. A los rusos le dicen cosmonauta, al astronauta. Muy bien. Se acaba de ir acá, Osvaldo, contándonos del mono, que había ido en el viaje argentino. Hubo dos viajes anteriores, además del de Francia, fue el de 1961, el viaje de los rusos. ¿Cómo bautizaron a su tripulante los rusos? Lo llamaron cosmonauta. La mezcla de cosmos más viajero. Cosmos, ¿qué significa? El viajero del cosmos. Orden, en griego. Exactamente. Y de todo el orden solar. Los americanos, un año cosmos más nauta, que es el latín de viajero. Al año siguiente, en 1962, viajaron los americanos. Cosmonauta no lo llamaron, lo llamaron astronauta. Decidieron que era un viaje por los astros, un recorrido por los astros, y que el viajero de los astros era el astronauta. ¿Qué palabra quedó en español? Astronauta. Astronauta. Cosmonauta no llegó. Aunque usamos cosmos, que viene de un origen ruso. Sí, muy bien. Cosmos es de griego, ¿no? Pero solo, exacto, pero solo. Salvo en Cuba, que a los astronautas, como pasará, supongo, en Rusia, les siguen diciendo cosmonautas. ¿Se acuerdan cuando la semana pasada decíamos que el orden de lo lingüístico está regido por cosas que están por afuera de lo lingüístico? Por la cultura. La política. La política. El folclore también. Es muy importante. Sí. Quedó astronauta. Astronauta. Los largos siglos de la vigilia humana la han colmado de largos llantos. Es más lindo para vos. Es tu espejo. Es lo que le dice Borges a María Kodama hablándole de la luna en un poema que ella le dedica. Hermoso poema. La luna siempre da cosas hermosas porque es femenina. Ahí está. Aguante lo femenino. Esto y todo lo que hablamos conmigo. Sí, las lunas y las palabras. Las cosas y las palabras. Las lunas y las palabras. Sí, las cosas y las palabras. Hablemos de la luna en tn.com.ar por Silvana Estabielia. Muy bien. Y es Góngora. Para festejar mañana. Ahí está. Aguante la luna y las mujeres. Aguante la luna y las mujeres y los hombres también. Y los hombres. Vamos al corte. Gracias.